Confirma Donald Trump que Estados Unidos venderá ventiladores y monitores a México. Nos dice esta publicación, luego de la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Trump sobre la venta de ventiladores y monitores para México el pasado viernes 10 de abril, el mandatario de los Estados Unidos de América confirmó que en breve estarán enviando el equipo solicitado por el país vecino para que puedan combatir la pandemia del COVID. Los pianistas le apostaron a que esta ayuda no las iban a brindar y es más, ellos siempre andan diciendo que pidamos ayuda a otros países, pero en esta ocasión, como se lo piden y como le sale bien la jugada al presidente, ahora andan diciendo lo contrario, que el presidente se anda humillando pidiendo ayuda a otros países. Si es lo primerito que siempre andan diciendo, ¿por qué no traen a no sé quién otro gobernante de otro país? De hecho, vamos a empezar a ayudar con otros países con ventiladores y aquí está la confirmación de este mandatario. Bienvenidos a una nueva videoinformación para mis amigos Jesús Domínguez reportándose para Estadística Política. Dame me gusta este video y compártalo en tus redes sociales. Y si no es mucha molestia, te pido de favor me regales esa suscripción. ¡Comenzamos! Y amigos, de igual manera, si ustedes quieren participar en esta dinámica, los invito a que me envíen su videíto a través del WhatsApp a este número de teléfono que aparece en pantalla al 981 13 960 28. Y amigos, recordemos que el pasado viernes en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador nos hablaba del tema energético de esta situación que se está viviendo ante la OPEP, ante el recorte de 100 mil barriles diarios, pero había comentado algo en específico de que le había solicitado en esta llamada que tuvo con Donald Trump 10 mil ventiladores y monitores que nos pudiera vender. Pues resulta que sí, Donald Trump cede ante la petición del presidente López Obrador y amigos, nos van a vender esos 10 mil ventiladores. De esta información les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera, los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de acá les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras que los van a dirigir hacia un ícono en forma cuadrada de color blanco, en el centro tiene varios colores. Ustedes pueden plazar por ahí el mouse, le pueden dar clic y se pueden suscribir a este canal más fácilmente. Pues como les mencionaba hace un momento, recordemos que en esa conferencia de prensa del día viernes, pues el presidente López Obrador le había solicitado a Donald Trump, pues que le vendiera 10 mil ventiladores y monitores. Yo no entiendo por qué los pianistas no están aplaudiendo esta solicitud, esta petición, pero en cambio sí medios dejaron entrever como que si AMLO se estuviera humillando o pidiendo limosna o algo así, porque pues realmente no tiene nada de malo, le está solicitando la ayuda a Trump para adquirir ventiladores y busca también más compras en China, dice esta publicación, pero ponen esta información como que si AMLO le estuviera rugando a Donald Trump, si tan solo saber que siempre ponen de ejemplo estos conservadores, siempre ponen a los países internacionales, bueno, a los países europeos, americanos, a los países de todo el mundo, los ponen de ejemplo, pero en esta ocasión que AMLO le pide ayuda a Estados Unidos, ahora pareciera como si estuviera humillándose, pues ellos siempre están poniendo de ejemplo a otros países, ya vieron cómo son hipócritas. Bueno, entonces México le había pedido a Estados Unidos 10 mil respiradores y espera más material sanitario de China. Ya les mostré esta publicación de la página que pues es expansión política, un radio se puede decir que medio chayotero por ahí o muy chayotero para algunos. AMLO pide ayuda a Trump, cómo lo ponen, cómo lo exageran, pero si los pianistas siempre son así, luego no andan diciendo que otros países vengan a ayudar a México, que vengan a ayudar al presidente López Obrador, etcétera, hacen esos comentarios fuera de sentido. Y entonces AMLO pide a Trump que le venda 10 mil ventiladores para atender el COVID-19. Ante esta situación lo dejamos entrever en la conferencia de prensa del día viernes, donde el presidente AMLO hizo esta petición. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. La otra información que quiero transmitir al pueblo de México es que aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones, para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores y 10 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades. Tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. Y me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta. Bueno, eso es lo que comentó el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Y vean, el Reforma anunciaba que Trump le va a responder al presidente hasta el día lunes, pero ya hay medios de información de Estados Unidos que dice aquí, Trump siempre sí venderá ventiladores a México para combatir el COVID. Tenemos un párrafo acá, pero también se los quiero confirmar con una segunda noticia. Confirma Donald Trump que Estados Unidos venderá ventiladores y monitores a México. Nos dice esta publicación, luego de la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Trump sobre la venta de ventiladores y monitores para México el pasado viernes 10 de abril, el mandatario de los Estados Unidos de América confirmó que en breve estarán enviando el equipo solicitado por el país vecino para que puedan combatir la pandemia del COVID. Los prianistas le apostaron a que esta ayuda no nos las iban a brindar, y es más, ellos siempre andan diciendo que pidamos ayuda a otros países, pero en esta ocasión, como se lo piden y como le sale bien la jugada al presidente, ahora andan diciendo lo contrario, que el presidente se anda humillando, pidiendo ayuda a otros países. Si es lo primerito que siempre andan diciendo, ¿por qué no traen a no sé quién otro gobernante de otro país? Es que así son los conservadores. Así como pasó como la segunda intervención francesa, que el ejército conservador tuvo que ir a buscar al ejército imperial francés para que vinieran a sacar al presidente liberal, en ese entonces Benito Juárez, en 1862, por eso se suscita la batalla de Puebla. Bueno, entonces, el presidente Donald Trump, en esta segunda publicación, confirma que muy poco tiempo podrá enviar a México esos 10 mil ventiladores y monitores que requiere desesperadamente para atender la pandemia del COVID. El mandatario lo confirmó durante una de sus conferencias, inclusive en la Casa Blanca, luego de que se diera a conocer que el presidente López Obrador le había realizado la petición para la venta de estos 10 mil ventiladores y monitores con el objetivo de enfrentar la pandemia del COVID en México. En una transmisión en vivo que les hacía y leí en el chat un comentario que pues obviamente Trump le quiere vender estos monitores, estos ventiladores, porque recuerden que también hay una super negociación entre México y China que para China tiene en primer lugar para surtirle a México. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero sí lo tiene en un alto grado de importancia para suministrarle equipo, mascarillas, bueno, todo este equipo de protección personal, equipo médico hacia nuestro país. Por eso se estableció el puente aéreo. Esta misma publicación nos envía hacia un tuit donde está esta conferencia de prensa, pero yo ya les había mencionado en esta parte donde les decía precisamente el viernes en otra transmisión en vivo donde muy seguramente Donald Trump va a decir que sí a esta pues a esta venta de ventiladores, porque en esta conferencia podremos ver cómo Donald Trump menciona que tienen, que están en muy buena forma, que tienen los insumos y que inclusive están ayudando y van a ayudar a otros países con la entrega de estos ventiladores. Esto lo vamos a ver en esta conferencia y se los voy a hacer la pausa en el momento indicado. Escuchemos. Estaba teniendo una conversación con el gobernador de Luisiana y que estaba preguntándole si podían producir mil camas más que estaban en proceso de construirse. Él le dijo que pues en este momento no están requiriendo ellos al parecer muchos ventiladores o dice no oyes que las personas necesitan ventiladores mucho. Bueno, expresamente esto es lo que dice, pero en esta parte de aquí si algo sucediera para hospitales, idealmente para tener llamados los gobernadores, hemos ayudado, hemos enviado miles y miles de millones de estos ventiladores que van a ayudar. De hecho, voy a volverlo a repetir para que lo vean de corrido. de hecho vamos a empezar a ayudar con otros países con ventiladores y aquí está la confirmación de este mandatario. Pues muchos piranistas le apostaron a que no nos iban a ayudar. Pues vean, si nos ayudan. El presidente AMLO, su palabra pesa, le duele a quien le duele. Sabemos que él es un gobernante totalmente a los últimos que hemos tenido donde saqueaban el país. Había mucha corrupción. Y su palabra pues tiene confianza. Es una palabra honesta. Pues se quedaron con las ganas otra vez los conservadores. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales para que más mexicanos y con nacionales en el extranjero se enteren de esta información. Vamos a ver un próximo video. Recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. Estos son los dos últimos videos.